Te quiero Es un pasito a la vez Mirarte es vivir Es tener esperanzas De que vas a luchar De triunfar Y ganar Para tus sueños alcanzar ¿Cómo no gritar? Te quiero ¿Cómo no decir Que te amo? Si contigo yo vivo Si contigo yo puedo Cada amanecer ¿Cómo no gritar? Te quiero ¿Cómo no decir Que te amo Si cada latido De mi corazón Te dice Te quiero ¿Cómo no gritar? Mirarte es donar De la alegría Mirarte es concentrar La lucha compartida La lucha compartida Mirarte es saber De un nuevo día Un camino de amor Decisión 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 Con pasión Y tu victoria Disfrutar ¿Cómo te Barbara underworld ¿Cómo no gritar? ¿Cómo no gritar? ¿Cómo no gritar? ¿Cómo no gritar? Yo te quiero Ay, yo te quiero, ¿cómo no decir que te amo? Si cada latido de mi corazón te dice te amo Ahora perdes el vuelo que no tienes final Solo una cosa te ruego, nunca te olvides de amar Solo una cosa te ruego, nunca te olvides de amar Solo una cosa te ruego, nunca te olvides de amar Si cada latido de mi corazón te dice te amo No olvidar, no te quiero, ¿cómo no olvidar que te amo? Si cada latido de mi corazón te dice te amo No olvidar, no te quiero, nunca te olvides de amar ¡Gracias!